Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de las entrevistas extendidas de Animación al Aire. En esta ocasión tenemos como invitado a Mario Ams. Mario inicia su trayectoria como Production Assistant y Editor en Éxodo Animation Studios. En 2015 se vuelve Digital Content Specialist para Royal Caribbean Cruises, para después pasar un breve tiempo como Project Coordinator en Ice BFX en Ciudad de México. En 2018 se vuelve Line Producer para Anima Studios, también en Ciudad de México. Después de su paso por Anima Studios continúa su carrera como Production Coordinator y posteriormente Associate Production Manager en On Animation. En 2020 trabaja como Line Producer en Mighty Studios en Guadalajara. Posteriormente, en marzo de 2022, funda Animation Shepherds. Y en enero de 2023 hasta el día de hoy, funge como Production Manager en Axis Studios en Escocia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista extendida el día de hoy con Mario Ams. Ya tuvieron la oportunidad de escuchar su breve semblanza, así que tenemos al día de hoy a Mario Ams. Un ratote para platicar con nosotros acerca de su experiencia. Mario, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista corta que nos diste hace unos minutos. ¿Cómo estás? Paco, gracias igual. Otra vez. Muchas gracias. Ahora sí, la versión extendida. Bien, bien, aquí ya disfrutando de la tardecita del viernes. Excelente, sí. Un viernecito listo para el fin de semana. Oye, Mario, pues mira, hace rato nos estabas platicando un poquito acerca de cómo llegaste y cómo me llamó mucho la atención lo que nos platicaste acerca de cómo creías que se hacían las caricaturas, porque te voy a ser bien honesto. Yo también creía de chiquito que las caricaturas las hacían los niños. Yo no imaginaba a un señor de 40, 35 años haciendo dibujitos. Platícanos un poquito de cómo veías tú esta cuestión de cómo se hacían las caricaturas cuando eras niño. Pues sí, es que la visión tan simple hecho, no sé si alguna vez llegaste a ver los chicos del barrio. Uy, yo, a ver Mario, somos de diferentes, somos de generaciones muy diferentes. Yo sé, por eso pregunto justamente si alguna vez llegaste a ver esa serie. Sí los conozco, los ubico, pero no fui fan de la serie. Yo ya estaba, creo que ya tenía hijos. Ya, tal vez tus hijos los veían, no sé. Sí. Pero la premisa total de esta serie justamente es de los niños contra los adultos. Ajá. Y cómo mientras vas creciendo te vas haciendo malvado. Entonces son los chicos del barrio que son niños, que son menores de 11, 12 años en general, porque también cuando se vuelven adolescentes son como otro rango de personas en ese mundo, ¿no? Sí. Y los adolescentes empiezan a involucrarse más con los adultos y empiezan a dejar todo su pensamiento y su actuar de niños atrás. Ok. Entonces esta idea de decir ok, o sea, los personajes son niños, actúan y piensan y planean como niños contra los adultos, no hay forma que un adulto haga esa historia, ¿sabes? O sea, ese era como el pensamiento. Sí. Para ti los adultos siempre han sido adultos aunque hayan sido niños, ¿no? Exacto, porque desde que naciste tus papás son adultos. Sí, sí. Y tus tíos y tu abuelo y desde siempre han sido adultos y por más que te muestren fotos y te cuenten historias y lo que sea, es como de güey, siempre has sido adulto, ¿sabes? O sea, y veo tu trabajo y y hablan de cosas aburridas y en las reuniones familiares. Que oyen música de viejitos. Sí, exacto. Y las pláticas son de cosas que como niño no te interesan. Claro. Porque no es nada llamativo, no es nada emocionante, no es nada con relación a aventuras, a fantasía, ¿sabes? Como algo que traiga una chispa más. Entonces, pues no tenía sentido que hubiera adultos que hicieran esos mundos tan mágicos. Ya después, y como decíamos, te das cuenta que los adultos que trabajan en la animación, pues siguen teniendo este elemento de la niñez vivo, ¿no? Ajá. Y es algo fundamental en esta industria. Por más que estemos en un trabajo donde pues tienes que cobrar sueldo, tienes que cumplir horas, tienes que tener responsabilidades. A la final, si no tienes vivo ese elemento de niñez en ti, no puedes realmente entregar un proyecto animado que tenga corazón. Órale, qué interesante. Y además, o sea, bueno, todavía están estas nuevas tendencias de animación para adultos y todo lo que quieras, pero aún así la misma animación para adultos sigue teniendo un cierto corazón. No sé, hasta cierto punto mágico, ¿no? O sea, no sé, creo que es un medio que te permite expresar de manera muy libre muchas historias. Claro, ok, sí. Y muchas de esas historias son generadas de nuestra experiencia creciendo. Órale, ok. Se me hace muy interesante esta parte en la cual se habla de la animación como un medio, no como tal como un, se vuelve un instrumento para contar historias. Y nos respondías en la entrevista corta que al final de cuentas la entrevista, perdón, la historia es lo que más importa dentro de una producción animada, ¿no? ¿Hasta dónde se vuelve una cuestión fundamental contar una historia en animación? Es decir, ¿qué historias no se pueden contar de otra forma más que con animación, no? Hay historias que no se pueden contar de otra forma. Mira, yo creo que con la tecnología actual, cualquier historia puede ser contada ya en cualquier medio, ¿no? O sea, si no contamos la VFX o los efectos visuales como animación como tal, hay muchas películas de acción viva que pueden contar también muchísimas historias y no se ven limitadas ya por la animación. Si nos vamos a cuestión de costos, tal vez sea más viable contar cierto tipo de historia en animación que en acción viva, pero más allá de eso, creo que ya no importa el medio. Ok, interesante. Creo que es una decisión creativa, creo que es una decisión de visión ahora en día. Ok, me resulta interesante porque, bueno, por ejemplo, hay historias que dices, es que esto a lo mejor no se pudo haber contado de otra forma, ¿no? O que hubiera sido prohibitivo hacerlo en otro medio, ¿no? Llámese particularmente cine o una serie, ¿no? Sí, o sea, por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Paprika, que es esta película de animación oriental japonesa que juega mucho con el sentido de los sueños y está su reinterpretación que muchos dicen occidental de acción viva que es la de Inception, ¿no? Dices, ok, ambos están contando una historia sobre sueños, ambos están contando historias sobre cómo transmota todo eso. La historia como tal está siendo contada, ¿no? De acuerdo. Ahora, la decisión del medio es lo que te permite el cómo contar la historia, que creo que ahí es donde deriva principalmente eso. Entonces, esa decisión creativa, esa decisión de visión es lo que te permite decidir cómo quieres contar la historia, no tanto la historia que quieres contar. Bueno, esa es mi opinión. De acuerdo, de acuerdo. No, no, está perfecto, está perfecto. De esto se trata, de tener varias opiniones variadas. Oye, Mario, me contabas que tú eres de Aguascalientes, ¿no? Y que en algún momento tuviste que tomar la decisión de moverte, no solo, a poder estudiar la parte de animación. Platícame un poquito de cómo fue este proceso de emigrar o de moverte dentro del mismo país a poder estudiar lo que te gusta. Mira, pues de inicio es bien importante admitir el privilegio que pude tener y el apoyo que pude tener para poder conseguir eso. Porque hay muchísimas personas ahora en día que si bien quisieran estudiar animación, la misma falta de oportunidades en su localidad no les permite el hacer esto de una manera tradicional. ¿A qué me refiero a esto? Atendiendo en la escuela, atendiendo en la universidad de manera presencial, ¿no? Porque hay opciones en línea ya en todos lados. Sí. Pero en México siento que sigue existiendo mucho el concepto y esta ideología de que si no estudias en una institución de manera física, no estás estudiando realmente. Si no tienes título, no eres nadie. Ajá, exacto. Y no es una idea que yo comparta, pero es una idea que veo presente todavía en muchas familias. Sí. Y que limita a muchas personas a poder estudiar lo que realmente quieren. De hecho, yo creo que en algunas universidades no me quieren porque yo les he dicho que yo prefiero a un excelente artista con prepa trunca que a un graduado de maestría con un portafolio que no sirve para nada. Sí, y en esta industria eso es totalmente cierto. Pero es algo que los académicos y las familias todavía en México siguen viendo como... No, ¿por qué? ¿Sabes? Sí, 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 sí. Ajá. Entonces, bueno, pasando eso por alto y viendo el privilegio que tuve de poder moverme a otra ciudad para poder estudiar lo que quise, Estuvo bien curioso porque yo ni siquiera, como te decía, ni siquiera sabía que existía ya la carrera de animación. Yo estaba en la clase de orientación profesional y de tarea nos habían dejado llevar tres carreras que nos gustaría estudiar, ¿no? De más adelante. Ok. Y fue una tarea que literal hice antes de que terminara la hora del lunch porque me acordé que tenía que hacerla y en 15 minutos me puse ahí en friega a buscar. Y como no queriendo dije, pues a ver si hay algo de animación. Y me salió la carrera de animación anunciada. Ok. Y dije, órale. Aquí en Campus Guadalajara, supongo. Sí, en el TEC de Monterrey y en Campus Guadalajara. Era el que más cerca me quedaba. Sí. Porque estaba Monterrey y Ciudad de México, ¿no? Ok. Entonces dije, bueno, Guadalajara es lo más cercano. Y por la misma presión y la misma, pues sí, el corto tiempo de investigación, entre comillas, que hice de esa carrera. El de 15 minutos. Pues no investigué, sí, no investigué sobre más escuelas. O sea, en ese entonces ya existía, por ejemplo, la Universidad de las Artes. En ese entonces creo que la UNIVA ya ofrecía la carrera. Sí. O sea, ya había otras opciones que ofrecían la carrera de animación. Pero por la misma premura de la tarea y mi visión tan cerrada, supongo, solamente vivimos esa opción. Ok. Mis otras dos carreras a pensar, como ya había dicho, una era de diseño gráfico, pero eso era por la ausencia de animación. Y la otra era filosofía. No, bueno. Me encantaba la filosofía. Sí, claro. Sí, me encanta la filosofía. Teníamos la materia de filosofía en la prepa. Y un profe que impartía esa materia era un sacerdote excomulgado. Entonces ya te imaginarás. Qué interesante. Qué interesante. Era una cosa bien interesante. Y durante todo el semestre, la mayoría de las clases éramos ese güey y yo discutiendo. O sea, esa era toda la clase, ¿no? Fuera del salón de clase nos llevábamos chido y todo, pero dentro del salón de clase yo siempre le cuestionaba y le respondía y lo retaba. Porque la filosofía es algo que a mí me gusta mucho en como un tipo de, un estilo de vida. Cuestionar todo, ¿no? Es algo que a la fecha sigo haciendo. Sigo cuestionando todo, que es algo que llevo como un hábito laboral incluso. Sí. El cuestionar por qué. Hay mucha gente que ahora en día no se cuestiona nada. De acuerdo. Y aceptan las cosas como son. O ven el TikTok y dicen, ay, bien TikTok esa información. Y hasta ahí llega su visión, ¿no? O, ay, leí un artículo aquí. O alguien compartió esto. Y hasta ahí llega su visión. Y no se atreven a cuestionar más allá de eso. Se quedan con lo que les llega aquí en la palma de la mano. Ok. Entonces, ese ámbito de filosofía es algo que he traído ahora en día. Pero que en su momento decidí no estudiar porque dije, no manches, estudio filosofía. O termino de profe dando clases inmediatamente. En la secundaria. En la secundaria o prepa. O tengo que escribir un libro súper mega pasadísimo de lanza. Que se vuelva así un fenómeno mundial, ¿no? Entonces, dije, pues no, o sea, dentro de mi gusto por la filosofía no puedo ir viviendo filosofando por la vida. No te veías dentro de la academia, por así decirlo. Exacto. Porque también es una vena muy importante para este tipo de personas, ¿no? Lo que sí vi y noto ahora en día, y todavía a través de los años, es que hay muchos proyectos animados que abordan temas de filosofía. Sí. Y una vez más, es un medio para contar y compartir estas historias y decirle a la audiencia, güey, cuestionate las cosas, ¿no? El sistema funciona así, ¿por qué no lo cambia más? O toda la estructura social está de esta manera, ¿por qué no la retamos? Y dije, ok, o sea, la animación es un medio para poder transmitir estos puntos filosóficos que a mí me gustan mucho. Claro. A más personas. Entonces dije, es un punto excelente, un punto de contacto que queda perfecto para poder unir estas dos cosas que tanto me interesan. Entonces, estudias animación en Campus Guadalajara, aquí en el TEC de Monterrey, y me comentabas que por parte, ahora sí que gracias a un amigo tuyo, te invitan a ser asistente de producción. Sí, bueno, un poquito de, vámonos un poquito atrás, durante la carrera, porque bueno, yo estudié la carrera con 70% de beca, ¿no? Ok. Bueno, era 70% donde 35% era beca y 35% financiamiento. Entonces, yo paré la carrera un año para irme a trabajar a Vancouver. Y estuve un año, conseguí un programa que te daban una visa de trabajo, te daban un boleto de avión, y ya tú te las arreglabas. Y allá estuve trabajando de varias cosas, desde lavaplatos en un restaurante chino, en una construcción, desmontando un edificio, en una hamburguesería. O sea, estuve así en telemarketing de todo, ¿no? Lo que se dejaba. Ok. Y ese año me enfoqué a ahorrar para poder pagar la deuda con la que iba a salir en la universidad. Que ni alcancé a la mitad, pero el esfuerzo se hizo. Bueno, pero llegaste con algo. Sí. Al salirme ese año, obviamente causa que me desfase un año de mi generación. Sí. Entonces, mis amigos ya iban un año adelante que yo, por así decirlo. Y es por eso que cuando estoy en mi etapa de buscar servicios profesionales, este amigo de mi generación ya estaba trabajando en Exxon. Y me dijo, oye, pues andan buscando, que quién sabe qué. Y en ese entonces estaba como esta feria del empleo que hacían luego en el TEC, donde iban varios estudios ahí a las instalaciones. Y iba la gente a mostrar su portafolio y que la madre y que eso y aquello. Y yo decía, no manches, pues qué voy a mostrar. O sea, nomás tengo los ejercicios que todos hacen en las clases. Desmonté este edificio. Ándale, sí. Le quité lo pegado a la sartén de esta comida china con agua hirviendo. O sea, ¿no? Entonces yo en ese evento no me paré en ninguna mesa, ¿no? Dije, pues nomás voy a hacer el ridículo. Pero dije, ok, pero pues voy a ir a tocar puerta a Éxodo, a que me conozcan y pues a preguntar si están interesados en mí. Entonces ya fui a las oficinas. En ese entonces ustedes estaban ahí en Avenida Tapeyac. Avenida Tapeyac, sí. Ajá. Y me acuerdo que me recibieron, creo que eran tú, Pablo Cos y Samudio. Sí. Y me pasaron a la oficina de Juntas. Y ya, creo que la primera pregunta que me hizo Cos fue de, ¿te gusta leer? Y así de, ah, Simón. Y a mí me dice, ¿qué estás leyendo? En ese entonces estaba leyendo un libro que se llama Aprendiz de Ladrón. Ok. Y por alguna razón creo que Cos lo conocía. Entonces rápido como que se rompió el hielo y empezamos a hablar de ese libro. Bueno, ya después que empezó la reunión, pues ya me empezaron a preguntar un poquito de por qué me interesaba y bla, bla, y ya fue la plática y todo. Y creo que causé una impresión porque hace mucho no tenían a alguien que tocara su puerta buscando una oportunidad. Es correcto. Es como que también eso llamó mucho la atención de ustedes, creo. Y fue que dijeron, vale, pues este chavo al menos tiene iniciativa, al menos está buscando cómo hacer su caminito. En vez de esperar a que vayamos nosotros ahí a la escuela, pues vamos a darle una chance. Y empecé a hacer mis prácticas profesionales con ustedes. Porque nos decías en la entrevista corta que siempre habías organizado todo lo que sucedía en la carrera, ¿no? Sí, 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 sí. A lo largo de la carrera cuando nos dejaban proyectos o tareas o demás y se hacían los diferentes equipos, pues yo era el que decía, ok, a ver quién va a hacer qué, esto, aquello, para tal fecha. Y cuando se tenía que presentar el proyecto, yo era el que pasaba enfrente. Porque algo que es bien sabido es que el perfil promedio del animador es una persona más reservada, ¿no? Más introvertida, un poco más tímida. Y obviamente estoy generalizando, pero es como el perfil promedio de este perfil. Yo no me considero alguien extrovertido. Pero, en comparación con mi generación, yo sobresalía. Eras el centro de atención. No era el centro de atención, pero en comparación con los demás, era extrovertido, entre comillas, ¿sabes? Porque me animaba un poco más a hablar, me animaba un poco más a presentar. Y era algo que los demás no se sentían cómodos haciendo. Entonces, eso de alguna manera también como que me obligó o me incentivó a tomar esa batuta de llevar esas tareas en los proyectos. Que supongo que es una habilidad suave, como le dicen, un soft skill, que se vuelve muy valioso en un puesto como el tuyo, ¿no? Totalmente. Y para cualquier puesto realmente, o sea, si vas, si tu plan, incluso como artista, es crecer y llegar a ser lead o supervisor o director o lo que sea, esa habilidad es importantísima, ¿no? O sea, porque a la final vas a estar comunicándote con tu equipo y vas a tener que estar lidereando tu equipo y vas a tener que estar dando retroalimentación, revisando, ayudando. Y todo eso es una habilidad que tienes que ir desarrollando que no te enseñan en la escuela. Claro. Realmente. Entonces, muchas personas que dicen, ay, no, yo no quiero hablar con nadie, solo quiero trabajar. Ok, es válido. Hay personas que se especializan en ser artista senior y están felices con eso. Pero si en algún momento alguien quiere llegar a ser un lead o un supervisor, es bien importante que empiecen a abrirse un poco más. Y empiecen a socializar un poco más, empiecen a soltarse un poco más. Es entender lo que es manejar un equipo, este, valorar opiniones, etcétera, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Oye, Mario, y si mal no recuerdo, empezaste a trabajar o a ser parte del equipo cuando Memo estaba como productor, ¿no? Memo, cuando empecé, sí, tu hermano. Sí. Cuando empecé a hacer servicio profesional o prácticas, como se llame, Memo estaba ahí todavía. Sí. Ya que empecé a trabajar, ya que me gradué, creo que fue justamente la transición donde Memo se sale. Es correcto. Y yo me quedé ahí. Sí, fue un momento bien interesante del estudio. Muy interesante. Sí, 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 fue un cambio ahí bastante fuerte en la organización general. Sí, y la misma naturaleza de esa situación es algo que me permitió también como aprender más de lo que debía haber aprendido como un asistente de producción, curiosamente, porque me tocaba compartir oficina con Pablo y con Dijel, con Paco, que eran los únicos socios que quedaban en el estudio. Ajá. Entonces, eso me expuso mucho a muchas discusiones que tenían ellos de estudio. O sea, siento que rápidamente agarramos un punto de confianza entre los tres. Ajá. Y me empezaron a tomar en cuenta o al menos a estar presente cuando discutían varias cosas. Obviamente había situaciones en las que sí me pedían que me saliera, pero en general estuve presente en varias conversaciones que me ayudaron a crecer también profesionalmente. Ok. Entonces, sí, fue un momento bastante interesante. Y también me permitieron dirigir un proyecto. Ok. Este que entregamos para Kiwi. Ah, claro que sí, el teaser de Heroes. Ay, perdón. No, uno antes a ese. Ah, el de Westbound. Ese, el de Westbound. Justamente que ese proyecto Fue el que landeó El de Heroes Y me dieron chance de dirigir El de Westbound, o sea imagínate el nivel de confianza Que obtuve En ese rato justamente por Por la interacción tan cercana Que llegábamos a tener Entonces ese proyecto landeé A Heroes, que Heroes ya fue Llevado por DJ Y por Pablo Pero a la par Estaba la producción de Día de Muertos Por el famosísimo MetaCube Así es Y en ese entonces, en esa época Lanzan un teaser De que están las calaveritas Y que algo pasaba Con las calaveritas Y internamente en el estudio decimos Nosotros podemos hacer algo muchísimo más bonito que eso Entonces sale la idea De hacer un cortometraje Que es Fernando El primero Y ese también me dieron la oportunidad De dirigirlo De iniciarlo Ajá Entonces yo con mi experiencia total Dije Va, vamos a hacerlo Vamos a calarle Y empezamos el proyecto Y dije Vamos a cambiar un poquito las cosas Para diseñar de personajes En vez de agarrar a alguien de diseño Agarrar un animador Y dije A ver tú Tú vas a diseñar a Fernando Ajá Y de ahora le va Y ya Como sacar a la gente De su zona de confort Este El storyboard También lo hicimos entre otras personas Entonces Como que ahí Mi visión era de Ok Si vamos a hacer algo nuevo Vamos a hacer nuevo desde cero ¿No? Y en vez de Estar todos En nuestra área De lo que siempre hacemos Pues vamos a dar la oportunidad A las personas De que también Experimenten otras cosas Ok Desafortunadamente O afortunadamente Como quieras verlo Eh Pues bueno Yo todavía como dije Todavía tenía una deuda muy grande De la escuela que pagar ¿No? Ok Y Y el sueldo que percibí en ese entonces No era El El gran sueldo Como recién egresado Para poder pagar Esa deuda Ajá Salió la oportunidad De irme a trabajar A barcos de crucero Ok Y Fue cuando dejé Éxodo A media producción de Fernando Ajá Entonces ahí Pablo toma la batuta Y ya termina El cortometraje Ajá Ajá Para Para entregarlo Pero sí Fuera de eso Eh Toda la experiencia en Éxodo Estuvo Muy enriquecedora Y Básicamente Formaron la La base De De lo que seguí creciendo Más adelante En el área de producción Y Ahora sí que es bien interesante Este salto que das ¿No? De De la industria Del entretenimiento A la industria De 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 la hospital De la hospitalidad Por así decirlo ¿No? ¿Qué pasó ahí? A ver Platícame Pues estuvo bien raro Porque Resulta que cuando Nos graduamos Bueno Una vez más Mi generación Que se graduó Un año antes Una de mis compañeras Su papá Era Militar O es militar Y conoce Alguien de la marina Ok Y su amigo De la marina Le dice Oye En barcos de crucero Buscan gente Que hace contenido digital Igual a tu hija Le puede interesar Y esta chava Empieza a trabajar ahí Esta chava Era muy amiga De un amigo mío Y este güey Empieza a trabajar Allá también Ok Y me dice Oye Pues caile O sea Pagan chido Pagan en dólares Viajas por el mundo Libre de impuestos Dije Ah pues Ahorita por mi situación económica Creo que estoy dispuesto A tomarme un rato Para Generar ingresos Pagar la deuda Y calarle Y ya Apliqué Literal A una página Que se llamaba Empleosdecruceros.com Nada Nada sospechoso Esa Capitán obvio Ándale Sí Yo dije Pues a ver si es cierto No pero como ya estaba Un amigo trabajando ahí Dije ok Si es de confianza Ajá Que a primera instancia Parece todo lo contrario Y Y ya Buscaban realmente Alguien que supiera manejar Computadoras Entonces como mi carrera Era de animación Y así Dicían Ah sí Tú sabes usar computadora Vente Estamos buscando Ok Ok Y el puesto a bordo Se llamaba Digital Content Specialist Que para los que nunca han estado En un barco de crucero Que yo antes de eso En mi vida había visto Ni siquiera uno Un crucero Real Ajá Sí No Básicamente son Hoteles resort flotantes Sí Sí Los más chicos Son de nueve pisos Ok Los más grandes Ya llegan Casi a los veinte pisos O sea Son cosas inmensas Sí Entonces Cada piso Tiene pantallas digitales Que son interactivas Entonces con ellas Puedes ver Pues el calendario De actividades Que el cual película Se está proyectando En el cine Cómo llegar a tu habitación Cómo llegar al restaurante Todo eso Ok Entonces básicamente Mi chamba era alimentar Esas pantallas Y darles mantenimiento Ajá Como verás Nada relacionado A la animación En absoluto Pero Pues me pagaban Por viajar Y no me pagaban mal Y qué rutas hacías La primera ruta Que tomé Fue puro Caribe Ok Era de que Bahamas Una islita Y toda chafa Cozumel Y salíamos de Cabo Cañaveral Que es ahí cerca Florida De Florida Ajá En Florida La segunda ruta Que me tocó Ya fue En el Mediterráneo De hecho nos tocó Atravesar el Atlántico Salimos desde Desde Cabo No Salimos desde Nueva Orleans Ajá Y nos fuimos Todo cruzando el Atlántico Fueron como Ocho días de puro mar Ok Así salías a cubierta Y lo único que veías A donde se ha que Voltear a hacer agua Durante siete Ocho días enteros Ajá Y ya llegamos a Madeira Que es una isla En Portugal Ajá En Italia Que está muy cerca De Roma Ajá Y luego bajamos Hacia Firenze Y le dimos toda la vuelta Hasta llegar a Venecia Y de Venecia Ya era como El puerto base Ok Y de Venecia salía Y hacía la ruta Del Mediterráneo Hacia las islas griegas Turquía Un poquito de Croacia Un poquito de Montenegro Y así Ok Entonces ahí me tocó La ruta mediterránea Y luego en invierno Usualmente en invierno Las rutas de crucero Se van al Caribe O al Medio Oriente Ok Porque son los únicos lugares Donde sigue haciendo calor Entre comillas Ok Perfecto Entonces de estar ahí en Venecia Nos reposicionamos Hacia Dubái Pero pasamos por Jerusalén Pasamos por No llegamos a Somalia Pero cruzamos cerca de Somalia Y esa noche estuvo chida Porque Bueno No sé si chida para todos Pero Los piratas de Somalia Son muy famosos Sí, sí, sí Es un problema ahí Ajá Entonces cuando íbamos pasando Por esa zona Literal fue de Apagaron todas las luces del barco A todos los huéspedes Les dijeron No salgan de su habitación Calladitos Sí, calladitos Estamos pasando por zona peligrosa Hay que pasar desapercibidos ¿No? Y no es tanto que los piratas De Somalia busquen Como Robar A barcos de crucero Ajá Pero ha habido situaciones En las que Se confunden Y piensan que es un barco De carga Y ya estando ahí Dicen Pues bueno Pues ya estamos aquí Ajá Entonces para evitar cualquier cosa Pues hacen eso Y ya afortunadamente Pasamos sin problema Y ya llegamos al puerto base Que era Dubái Ok Y ya después de ese contrato Porque son siete meses de contrato Vives siete meses en ese barco Y luego Te dan un mes de descanso Y luego otra vez siete meses ¿No? Dependiendo de la posición que tengas Pero al menos la mía Así era Y ya mi último contrato Antes de renunciar Fue a Alaska Saliendo de Vancouver Que chingón Nos estudiamos a Alaska Diferentes ciudades de allá Ajá Y de regreso Y ya ahí fui cuando Ahí fue cuando dije Ya estoy harto No estoy haciendo nada Relacionado con animación Quiero regresar A trabajar A lo que estudié ¿Y a dónde regresas? Ya pagué la deuda Renuncio Regreso a Aguascalientes Y a la semana Me voy a Ciudad de México A trabajar para IceBF Con Paco Muñoz Con Paco Muñoz Exactamente Ajá Que era un cliente de Éxodo Es correcto Entonces por eso es que los conocía A ellos Empecé a trabajar como coordinador De producción Ahí en IceBF Ajá Y Bueno Cuando estaba estudiando En la universidad Existía este Festival de animación En Querétaro Que se llamaba El Cutout Fest Sí Ah, claro No sé si todavía exista No, bueno Ya no lo he escuchado Pero habrá que investigar Según yo no Sí Y en alguna ocasión Hubo una convocatoria De series animadas Por parte de Anima Studios Ajá Entonces unos amigos y yo Desarrollamos un proyecto de serie Hicimos la Biblia La mandamos a imprimir Muy bonita Color La madre Fuimos a presentarla Y ganamos el primer lugar Ahí en el evento Del Cutout Fest Y el primer lugar Eran de que 30 mil pesos No sé ni para qué Que se supone Que fueras a hacer Con ese dinero Que como estudiante Es un chingo Pero hablando En términos realistas Y de producción Y de producción No te duran Ni un mes ¿No? Este Ni para el diseño De personajes Pero bueno Y era eso Y como una sesión One on one Con Alejandro García Que era una persona De Anima En ese entonces Mi concepto de Anima Studios Era el chavo del ocho Sí, claro O sea ¿Qué me pueden decir Alguien que nomás Hace el chavo animado Que está bien chafa Sobre mi proyecto Que está bien chingón ¿No? Sí Total Ganamos Se sienta con nosotros Este Alejandro Y nos destroza El proyecto Por completo ¿No? O sea nos dice Si ganaron Fue porque les quedó Bonita la presentación Pero su proyecto Es una cochinada Duro y a la cabeza Sí No, no, no Despiadado Nos dice a ver Esto, 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 esto Y nos empieza a numerar Un buen de cosas Que yo decía Fuck ¿Quién es este güey? ¿No? Sí ¿De dónde salió? ¿Y por qué lo tienen Tan escondido en Anima? Entonces A mí no me hace sentido Que una persona Con ese conocimiento Estuviera en un estudio Como Anima Ok Obviamente Es una persona Muy dura Es una persona Que no se anda con rodeos Es norteña Ese es su Su argumento Pero Pero es una persona Que tiene muchísimo Conocimiento En la industria Y en el contenido animado Entonces bueno Pues ahí quedó el contacto Nos destruyó el proyecto Se 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 terminó el evento Pero quedó el contacto ¿No? Ok Y al poco tiempo Se estrena la primera temporada De las leyendas Sí Y veo que el director creativo Es ese güey Que de hecho Ese proyecto Si mal no recuerdo Se lo Está relacionado también Con Ricardo Arnaiz ¿No? No ¿No es ese? No más la franquicia Está relacionada Con Ricardo Arnaiz Ok Porque él es el que hace La leyenda de la Nahuala Es correcto Y de ahí Anima compra La franquicia Para empezar a hacer Las momias de Guanajuato El charro negro La llorona Pero Ricardo Arnaiz Mantiene como su crédito De creador De Del concepto Ajá Ajá Del concepto Pero en la serie No tuvo nada de involucramiento En absoluto Ok Ajá Entonces bueno Yo veo la serie Y digo Ok O sea Esto tiene una calidad Muy distinta A lo que usualmente hace Anima Está chida Ajá La historia está padre Los personajes están cool La animación no es Lo máximo Pero se defiende Entonces ya le mandé Un mensajillo de Oye muchas felicidades Ya vi que hicieron Este proyecto Y que tú estabas ahí De director Que chingón Bla 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 Y ya Fue como de Ah Simón Chido muchas gracias Ahí cuando gustes Cále al estudio Para darte un tour Órale va Corte a Me voy a Ciudad de México Para trabajar a Ice VFX Sí Y le aviso a este cuate Y le digo Oye ando acá en Ciudad de México ¿Qué onda? Y me dice Ah cále Para darte el tour Y que conozcas Y la madre Y ya salimos Me dio el tour Ahí en Anima Studios Y le digo Oye si en algún momento Sale alguna segunda temporada Pues cuenta conmigo De lo que sea Pero a mí me encantaría Trabajar en eso Ok Dice ah Simón Justamente ahorita Estamos viendo Si se va a armar o no La segunda Pero si sale algo Te aviso Órale va Y ya ahí quedó Entonces yo estuve Ahí en Ice VFX Con Paco Muñoz Este como Cinco meses Y me manda mensaje Alex Y me dice Oye güey Adivina que Ya nos confirmaron el proyecto Ok Entonces aplica Yo voy a empujar Para que te entrevisten Va aplica Para coordinador De producción Está medio bajo El sueldo Pero vas a aprender mucho Decide ok va Me late Lo que sea O sea es un proyecto Para Netflix Como voy a Dejar pasar Esa oportunidad Entonces lo que te digo Yo apliqué Para coordinador De producción Me entrevistan Y yo sorpresa Me dan el puesto De productor de línea Y yo así de Y eso es más o menos Que coordinador Eso que hace Se dedica Cómo se come Y ahí fue cuando empezó La aventura De La aventura real De producir algo Sí Porque antes de eso Como asistente de producción Pues nada más estás apoyando Como coordinador ahí en Ice VFX Pues estaba más que nada Desempolvándome Después de todo el tiempo Que estuve en los barcos En los cruceros En la animación Ajá Y de ahí salto directamente A productor de línea Para un proyecto de Netflix Este Yo me quedé así de Fuck ¿Qué voy a hacer? Ok Pero ahí es donde Aplica el Take it until you make it 100% Ahí yo le apliqué al 100% Y de ¿Qué onda? ¿Lo puedes hacer? Simón No tengo idea ¿Qué voy a hacer? Pero Simón Échamelo Ey Y la neta es que Ahí sí le debo mucho Alex Porque él Es un director creativo Que tiene una perspectiva Muy Consciente de producción Ok Entonces ese güey Fungió como mi mentor Al mismo tiempo Que íbamos en el proyecto No fue fácil La verdad Este Obviamente llegamos a chocar Muchas veces También llegué a chocar Con Con mi jefa De producción Este Y hubo mucho Mucho drama Y mucho caos Durante esa Producción De principio a fin Ajá Pero pues como te decía La final se entregó Y aprendí Muchísimo ¿No? No tiene valor Todo lo que aprendí En ese proyecto Ok Y después de Anima ¿Qué sigue? Después de Anima Me fui a trabajar A Canadá Ajá En Montreal Este Curiosamente En un Pixelatl Fue que Que me topé En una feria De De Vacantes Ajá Bueno ahí mismo Dentro del Pixelatl Tenían una sección Donde venían varios estudios A revisar Curriculums Y yo me fui a dar la vuelta Me llevé unos Curriculums impresos Y ahí estaba Olivier Racotó Que en ese entonces Era el Produtor ejecutivo O CEO De On Animation Ajá Y ya Literal fue el último día Que Me pasé a entrevistar A todas las mesas Que pude Cuando Me fui a entrevistar En ese momento Su mesa estaba vacía Ajá El último día del festival Lo vi en la mesa Siempre estuvo ocupado Y cuando se levantó Ya para irse Lo intercepté Ok Y su recibimiento fue de Ay ya me quiero ir ¿Sabes? O sea como de Sí No lo escondió en absoluto Fue como de Ay ya Ya me quiero ir Sí Y así de rápido Mira Estoy buscando de producción Si llegas a interesarte Blablabla Y como que Se le hizo raro Porque usualmente Todas las aplicaciones Eran de artistas Artistas Claro Sí Exacto Entonces como que No es muy común Que haya gente de producción Buscando chamba Buen tip Para la gente Que le late la producción Sí Sí Exactamente No es tan común En general En cada proyecto Son puestos Mucho más contados Porque ponen Una película Vas a tener Veintitantos animadores Pero vas a tener Dos coordinadores Para animación ¿No? Entonces Realmente son puestos Mucho más contados Pero también Son puestos Raros de conseguir Sí Hay menos gente Buscando el puesto Exacto Entonces hay una Una situación Un tanto peculiar Entonces bueno Recibí mi Mi currículum Le interesa Y literal A la semana De entregar El proyecto de Anima Yo ya estaba en Canadá Trabajando Ok Oye O sea Fue muy express Me ha tocado Digo No es secreto Que mucha De la gente Que pasó Por la empresa Y por otras empresas Están trabajando En Canadá ¿No? ¿Cómo te fue a ti Con la cuestión Del visado? Porque digo En el caso Por ejemplo No sé si ubicas A Guillermo Dupinet Él tuvo que rechazar Algunas Algunas empresas Porque el visado Le tomaba mucho tiempo Y por ejemplo Leo Baez Me dice No Yo en Dos semanas Tenía mi visa lista ¿A ti cómo te fue Con esa parte? Sí También fue un proceso Muy rápido Creo que Varía Y depende De muchas cosas ¿No? Depende uno De tu título Ahí sí Es donde el título Importa Ok 100% Y otra La empresa A la que te vas Ajá Como que Qué tan Pulido Tienen ese proceso De visado Que tengan Ya experiencia En hacerlo Exactamente Ya habían importado Muchos artistas De México Entonces ya conocían El protocolo Y el proceso Y fue algo Realmente rápido Ellos Procesaron mi visa Como si yo Fuera Un trabajador De diseño gráfico Curiosamente Este Lo validaron Con la carrera De animación Entonces Dentro de De la lista De Porque luego Canadá de pronto Se acaba de Que estamos buscando Profesionistas De estos rubros Sí 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 Porque tenemos Falta de Te dan puntos Y no sé qué Para tu aplicación Ajá Entonces de esa forma El visado fue muy rápido Y fue que pude Irme para allá Sin tanto problema Ok Entonces empiezas A trabajar en On Animation Ajá Que Oh sorpresa Es un estudio francés Ajá Yo llegué obviamente Sin hablar nada De francés Y Pues como 70% De De los trabajadores Eran Entre franceses Y quebecoas Ok Y el 30% restante Éramos Una combinación De Que Alemania India Latinoamérica Eh Varios lados ¿No? Ajá Europa Entonces fue una experiencia Padre Y también Retadora Al mismo tiempo Uno Por el idioma Sí Dos Yo venía quemadísimo De Anima Studios Por lo que te dije No trabajaba Hasta horas de madrugada Fines de semana Sí Estuvo muy muy pesado En mi mente Yo decía Bueno Canadá Es un lugar Donde respetan más Los horarios laborales Tu risa lo dice todo El trabajo Y bueno Así lo hacían En ese sentido A las 6 de la tarde Ya cerraban todo Y bye Ajá Pero La presión laboral Que había en el día a día Durante esas 8 horas Estaba muy pesada Ok Muy pesada Oye En la cuestión cultural He platicado también Con personas Que trabajan Tanto en costa este Como en costa oeste Y es totalmente diferente ¿No? Los quebecoas Se cuezan aparte Sí 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 O sea Creo que tienen Un sentido mucho más europeo Totalmente Tienen una cultura Mucho más europea Y está bien chido Porque en verano Haz de cuenta que Todos los días Saliendo de trabajar Te vas a un parque Haces tu picnic Y convives ahí Con tus amigos Ok Que la cervecita Que la carnita Que el putín Todo ese show Está súper padre Todo ese ambiente De verano Pero el invierno Dura como 5 meses Sí Y es invierno Menos 20 Menos 30 grados Entonces También es como de Ok Por eso Casi medio año Donde no tienes Oportunidad De estar en ningún parque El cabin fever ¿No? Ajá Pero está padre Porque te abre Otras oportunidades Allá es muy Popular La cultura De De los juegos de mesa Oh Ok Entonces vas a tiendas Y son tiendas grandes Y están tapizadas De juegos de mesa De cosas que Ni te imaginas Que existen O sea Ajá Aquí vas A cualquier lugar Está el Monopoly El Operando Cien mexicanos dijeron El Uno ¿Sabes? Y párale de contar No, allá son muros Y muros tapizados De juegos de mesa Y puedes ir así Diario Hay incluso bares Y cafés Donde vas Y te van pasando Juegos de mesa Para que los vayas calando Sí Todo eso está muy chido Ok Pero es algo Que la misma naturaleza Del invierno Obliga A que suceda Ok Y es algo que acá Pues no Acá tenemos Clima perfecto Para salir La mayor Parte del año Entonces nunca nos vemos En la necesidad De estar encerrados Ver qué hacemos De acuerdo Parte cultural también Ok Entonces esta parte Por así decirlo De la Del 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 Clima Te obliga A A Acomodar O a trabajar De forma diferente ¿No? ¿Qué pasa por ejemplo Con los horarios? Digo No es lo mismo decir Sabes que salgo a las Como ahorita Salgo a las 7 de la noche Y hay sol A decir Son las 4 de la tarde Y ya está oscuro Sí Fíjate Algo curioso De Montreal Ponle Si oscurece temprano Pero a pesar de ser 5 meses de invierno No es un invierno Nublado Ah Ok Que eso se agradece Muchísimo A diferencia de Vancouver De Vancouver Es correcto Sí Vancouver es nublado Y lloviendo 6 meses Del año Sunny Vancouver Y te quieres matar ¿No? O sea Es depresivo Totalmente Bueno Para mí lo fue El año que estuve ahí Que me salí de la carrera Y que estuve en Vancouver Un año Ok Yo estaba emocionado Por la lluvia Y ay sí Que la frescura Y la bla No no manches Yo ya estaba harto A los 2 meses De que no ves el sol Y está lloviendo Todo el tiempo Y a donde sea que quieras salir Tienes que mojar Es muy incómodo A diferencia de Montreal Que hace Menos 30 grados Pero te pones tu chamarrón Tus botas Y como si nada ¿No? A la calle Ok Y sale el sol afuera Entonces no está Como wallpaper Porque no calienta nada Sí, exacto Pero al menos Se ve bonito ¿No? Pero sí 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 es una cosa diferente Pero pues sí También oscurece temprano Claro Como bien dices Y después de ON ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve en ON Casi dos años Desafortunadamente Pegó la pandemia En ese entonces 2020 Me terminó de pegar el burnout Porque yo ya no podía más Yo ya estaba así Nefastiado Lo que le sigue Me levantaba a trabajar De mal humor Cualquier cosa que pasaba Me ponía a mentar madres O sea Ya estaba Quemadísimo yo Claro Entonces Les di como tres meses De aviso Antes de De terminar De trabajar con ellos Y Y Y me estudié ya tres meses Sin hacer nada O sea Obviamente hice mis ahorritos Y todo De jefe Y Y dije Necesito Recuperarme Salud Necesito Gracias Pues descansar Que es algo que luego Muchas personas no hacen ¿No? Saltan De un proyecto a otro Directamente Sin parar Sin tomarse Vacaciones Porque cabe aclarar Que cuando estuve en Anima No me tomé ni un día de vacaciones Este Cuando estuve en Non Animation Tampoco me tomé días de vacaciones Órale No tenía tanto esta cultura De que era permitido Entre comillas Vacacionar Entonces eso mismo También pues sumó A mi burnout Oye Qué bueno que tocas el tema Porque creo que En todas las entrevistas previas Se ha hablado del burnout Al final del día Creo que es algo Muy prevalente En la industria Tanto en videojuegos Como en En entertainment ¿No? Sí Y es algo que Que hay que estar bien conscientes Y algo que hay que Cuidar mucho ¿No? O sea Tanto individualmente Como del lado de producción De tu equipo De tu equipo Exacto Porque no te conviene Para nada Tener un equipo Quemado a ti ¿Por qué? Porque no van a rendir igual Va a haber muchos más errores La calidad va a bajar Y a la final También te vas a ir quedando Poco a poco Sin equipo Entonces Visto objetivamente Desde el lado de producción También el burnout Es algo pésimo Visto de manera individual Pues por tu propio bienestar También el burnout Es algo muy malo Claro Entonces es algo Que tienes que tener presente En cualquier producción Que tengas Respetar tu horario de trabajo Lo más que puedas Y de vez en cuando Pedirte dos Tres días de descanso Ok Usar tus vacaciones Sí, claro Aunque sean días De sin paga Es importante Que los tomes Porque eso te revitaliza Un poco Y te permite Seguir trabajando Y eso es algo Que tenemos que estar Bien conscientes También en general Que la mayoría De los proyectos En la industria Pues duran varios meses ¿No? Sí O sea No es algo Que en dos semanas Ya terminaste Y tomas un breakito Nada Es algo Que es Rush time O como Producción intensa Durante varios meses Entonces es importante Tomarse esos respiros De vez en cuando Para no quemarse Claro Oye Entonces tomas Tres meses Tres meses Durante la pandemia ¿No? Durante pandemia O sea Forzado Entre comillas Pero Con tus ahorros ¿No? Ir rascándole a los ahorros ¿Qué hiciste posteriormente? Mira Mi plan era Conseguir otro trabajo En Canadá Pero por la misma naturaleza De la pandemia Todos los estudios Estaban dándole prioridad A los canadienses Claro Entonces tuve Entrevistas Pero al final me decían Que nos vamos a ir Por alguien de aquí Y dije Bueno Pues inevitablemente Voy a tener que regresar A México Pero No regreso Sin trabajo En ese entonces Yo era roomie De De una amiga Que se llamaba Bania Urizar Que Yo Ella era Cabeza de producción En Mighty Ok Y me la robé a Canadá Para trabajar En el proyecto Conmigo Ahí en Y éramos roomies Y le dije Oye Pues es que Sabes que Voy a renunciar Estoy cansado Blablabla Pues ella se chutó Toda la historia Y ya cuando le dije Oye pues voy a regresar A México Me dice Ah pues déjame Te contacto con Mighty Para que te entrevisten Y pues ver si tienen Algo para ti Si de hora le va Entonces ya Yo estando en Canadá Me entrevisto con Mighty Y desde allá Empiezo a trabajar Con Claudio Supongo Para ellos Con Claudio Y con Luis Con Luis Justamente Sí, sí, sí Entonces ya Regreso a México Y para entonces Mighty ya había adaptado El trabajo remoto Sí O sea como que ellos Ya lo tenían en mente Desde antes De que pegara la pandemia Y cuando pega la pandemia Es el pretexto perfecto Para ellos Para implementar Todo remoto Ok Entonces Yo nomás llegué Como a presentarme Al estudio Ya no había nadie Me platiqué ahí Con ellos un rato Pero ya todo el trabajo De Mighty Era 100% remoto ¿No? Ah nomás dar así El saludo con la mano Y decir Sí soy real Exacto ¿No? Sí existo Y ya Mighty estuvo muy chido La verdad Ahí regresé A mi puesto De productor de línea ¿Qué proyectos Hiciste con ellos? Empecé Como Coordinador Porque era como Lo que tenían Disponible en ese momento En una serie Que se llama Friend Space Que es una serie Animada 3D Que estaba muy bonita Que hicieron Junto con un estudio Australiano Que se llama Flying Bark Después de Friend Space Nos cae el proyecto De Moon Girl And Evil Dinosaur Para Disney También con Flying Bark Nosotros como Subsidiarios de Flying Bark No directamente Con Disney Ok Después de ese Me tocó trabajar En un pitch Un proyecto de pitch Que hicimos para Netflix Que era 3D también Quedó súper bonito Desafortunadamente No se cerró el deal Ok Pero pues también Estuve a cargo de ese Nos estuvo orientando Jorge Gutiérrez Y su productor Tim Ok Muy cercanamente Después de eso Empecé a trabajar En la serie De La Vida Secreta De Tu Mente Con HBO Y con Pictoline Y después de eso Salté Para la película De Los Casagrandes Con Angel Audio Ahí se fue directamente Con Angel Audio Ajá Y a la par Este Cuando estábamos en Canadá Bania y yo Veíamos que Empezaron a contratar Gente de producción Que no tenía Nada de contexto De animación Y de producción Y nada Allá en Canadá Entonces dijimos Oye pues es que Lo que decíamos hace rato No hay mucha gente De producción En la industria No hay muchos perfiles Pues que podemos Hacer al respecto Y empezamos a desarrollar Un programa de capacitación En producción Que le llamamos Animation Shepherds Ajá Y ya hicimos Como un programa De capacitación De iniciación Para la producción De animación Para cualquier persona Que quisiera aprender Un poco de producción Que quisiera iniciarse En la animación Había mucha gente Que estudió comunicación No cine Que quería migrar A animación Sí Entonces también Este era como Mucho comunicólogo Perfecto Sí, mucho comunicólogo Oye, este curso Todavía sigue vigente Sí No lo he echado a andar Este año Pero todavía existe Planeo retomarlo Pronto Pero sí Ahí está todavía ¿Dónde lo encuentran? ¿Información? ¿Aquí hace el plug De una vez? De una vez El comercial Sí, claro Pues en Facebook En Facebook Nos pueden encontrar Así literal Animation Shepherds Ajá Es un logo naranja Y con ese mismo nombre Lo ponemos en la descripción De todas formas No te apures Ajá Claro Y pues ahí es estar Al pendiente De cuando Anunciamos un siguiente curso Ajá Perfecto Para que A quien le llegue a interesar Pues aproveche Entonces Empiezas con esta parte De desarrollar también El talento en producción Ajá Sí Y Y en una de esas Uno de De mis alumnos Me cuenta Que Que está Viendo aplicar Para Axis Animation Que tiene una amiga Que está trabajando allá Y que lo recomendó Y que Que aplicó Y pues que quería estar Como que más preparado En producción Para trabajar allá Y por eso estaba Tomando el curso Ok Y Y meses después Bueno, terminamos el curso Ahí queda Y Ya después de un rato Le doy seguimiento Le digo Oye, ¿qué pasó siempre? Y me dijo Ah, sí me contrataron Yo estoy trabajando con ellos Dije, órale Axis está Está en Escocia Axis está en Escocia Escocia, es correcto Exacto Entonces eso fue 100% remoto también Lo cual Está súper chido Pero con el horario de ellos O sea, estabas trabajando Con el horario O sea, llegas Te contratan en Axis En horario Escocés En horario Escocés Exactamente Chula Y tú Y tú en Aguascalientes Y yo en Aguascalientes Exacto Pero Ajá Justo cuando Cuando vi que mi alumno Lo entrevistaron Y trabajó para ellos Dije Ah, pues yo también voy a aplicar Ajá Ajá Me apliqué Me hicieron entrevista Empecé a trabajar con ellos Y fue cuando dejó Mighty En ese entonces Ok Eh Ahí Ahí sí me fui Por el lado económico 100% Porque la cultura De trabajo Lo que te decía hace rato También El pipeline De proyectos La infraestructura Que Que Mighty armó Y la que me tocó trabajar Durante todo ese tiempo Con ellos Que estuve dos años La neta Fue una experiencia Súper gratificante O sea, yo me la pasé Súper chido En los proyectos Con Mighty Eh Con el equipo de trabajo Que tenía Y ahí empecé a implementar Muchas cosas Que Que fui aprendiendo En Anima Fue más bien El aprendizaje De qué no hacer Ajá Y en Non Fue el aprendizaje De uno de mis compañeros De producción Que me decía Oye, es que Tienes que hacer esto Tienes que hacer aquello O O sea, algo que Que me dijo Que me dijo Que se me quedó muy grabado Porque en México Existe mucho La cultura del miedo Ok En México existe mucho El miedo ¿En qué te refieres Con la cultura del miedo? Ahí te va Uno Cliente siempre tiene la razón Siempre pierde la razón Yo digo Eso es verdad también Entonces Eso es algo que Que todavía Aún en México Existe mucho Esa idea De que no puedes decirle Que no a cliente Ok Bajo ninguna circunstancia Y Y es algo que En Canadá Me di cuenta Que no es verdad Uh-huh Otra Este Muchas veces También muchas personas Solamente Dicen lo que el jefe Quiere escuchar Ok Para no quedar mal O No parecer que no eres capaz O para Mil y un razones Con placer Al final de cuentas Con placer O no O no quedar en una mala posición Tú, ¿no? Y eso es algo que también Mi compañero de Canadá Me decía Me decía Güey, es que a nosotros Nos trabajan Para decirles la verdad Digo, a nosotros Nos pagan Para decirles la verdad Para decirles Si se puede hacer O no se puede hacer Para decirles Si va a salir en fechas O no va a salir en fechas Si quieren a alguien Que les diga que sí a todo Que contraten a un chango Eso lo puede hacer Perfectamente un chango Sí, claro Pero si estás contratando A alguien de producción Es para que te digan ¿Sabes qué? Este proyecto Te va a salir más caro O sabes que este proyecto Lo vamos a entregar Cinco meses después Ok Para decirles Sí, todo está bien y ya Y eso es algo Que todavía me toca ver En muchos lugares Que sucede aquí en México Sí Esa clase de respuestas Entonces todo eso Yo dije ¿Sabes qué? En Mighty No me voy a andar Con rodeos Voy a hacer el trabajo Ah Y también muchas veces Lo hacen por miedo Que los despidan Sí Porque me acuerdo mucho Cuando estaba estudiando La carrera De esta empresa Que estaba en el DEC De Monterrey Se escuchaba mucho Que les daban respuestas Y les daban argumentos De Ah, no te gusta tu chamba No hay pedo Te despedimos Y hay otras 10 personas Atrás de ti Buscando trabajar en esto Ok Esa Cultura del miedo Esa cultura del miedo Una amenaza Al final de cuentas Una amenaza Exacto Entonces es como de ¿Sabes qué? Tienes que saber Cuánto vale tu trabajo Tienes que saber Qué estás tú Aportando realmente Al proyecto A la empresa Y tienes que hacer valer Tu experiencia En ese lugar En ese lugar Entonces Si a ellos no les gusta Lo que les estás diciendo Pero tu experiencia Te dice Que eso es lo que está pasando Ese no es tu pedo Sí Es el problema de ellos Que no quieren ver la realidad De acuerdo Y si prefieren no ver la realidad Ellos son los que van a terminar En números rojos No tú Oye Mario Esto crees que aplica O que se aprende Gracias a los proyectos Episódicos Porque al final de cuentas Muchos empezamos Trabajando en cuestiones De publicidad Comerciales de 20 segundos Cortitos Cosas así Esta cultura Crees que es resultado De la ventaja Que te da en trabajar Proyectos Largos Episódicos Que requieren mucha planeación Mucha cuestión Hay mucho en juego En cuestión de presupuestos De equipo Todo O crees que esto También de alguna otra manera Surge O podría aplicarse A la publicidad A proyectos más inmediatos Mira Creo que Hay algo de verdad En eso Porque como tú bien dices Publicidad Son proyectos De 2-3 meses Entonces cuando menos Piensas ya terminó Claro Pero Lo que sí es muy cierto Es que los clientes De publicidad Están muy mal educados También Bueno Sí claro Por lo mismo Sí por lo mismo Y ellos piensan Que si te dicen Que tiene que estar listo Para ayer Asumen Que vas a tener A tu equipo trabajando Toda la noche Para que salga listo La mañana siguiente Y no te dan La prueba al final Sino hasta dos semanas después De acuerdo Así de Güey Para qué diablos Me lo pediste Y para qué diablos Explote a mi equipo Si no me estás dando Respuestas Sino hasta dos semanas después De acuerdo Entonces esa parte Esa parte de educar Al cliente Creo que también Es bien importante Así sea en publicidad Así sea en episodico Así sea en película Cortometraje En lo que sea Es bien importante Educar al cliente Y hacerle saber Que ellos Están pagando Por la calidad Que tú vas a ofrecer Ok Y si les estás diciendo Sabes que me va a tomar Cinco semanas Por alguna razón Es que va a tomar Cinco semanas Si ellos te los piden antes Porque eso me pasó Con el proyecto De Pictoline Ok Eso me pasó Con el proyecto De la vida secreta De tu mente Que dices Ok Es episodico Pero Era una empresa De Ciudad de México Con una mentalidad Muy de publicidad Y llegaron Con este momentum De publicidad Y yo sí Les tuve que poner Un alto Les dije A ver Espérate Vamos a dejar algo claro ¿Quieres que este proyecto Salga con esta calidad? Entonces va a tomar Tanto tiempo Ok Si quieres que salga antes Vamos a sacrificar algo Tú dime ¿Qué quieres que sacrifiquemos? ¿Sacrificamos en la calidad De los diseños? ¿Sacrificamos La calidad de la animación? Tú dime No, no, no Quiero que se mantenga Ah, ok Entonces te va a tomar Tanto tiempo Una por otra Una por otra Exacto Es un intercambio Y es Es tener esa capacidad De diálogo Con el cliente Lo que permite Que vayas educando Al cliente Ok Que va totalmente Relacionado Con lo que te digo De esta mentalidad De cliente Siempre tenés razón Que muchas personas Tienen miedo De tener esa discusión Con cliente Sí, claro Y por lo mismo Le dicen que sí a todo ¿Por qué? Porque algo que también Hay que tener bien claro Es que La chamba de cliente Siempre va a ser pedir Ese es su trabajo ¿No? Cliente te está pagando Y su chamba Va a ser pedir 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 Maximizar su inversión Exactamente Sacar lo más que puedan De lo que te están pagando Si tú Como proveedor Como productor Le dices que sí a todo Vas a ahogar a tu equipo Claro ¿Por qué? Porque la proyección La planeación El budgeting Se hace Con base A un Acercamiento inicial ¿No? De acuerdo Dices ok Van a ser cinco personajes Van a ser dos minutos Van a ser dos escenarios Arre Vámonos Y sobre la marcha Producción te dice Digo O cliente te dice Oye ¿Sabes qué? Quiero otro personaje ¿Sabes qué? Quiero que me cambies A este por este otro ¿Sabes qué? También ahora quiero Que haya un parque Y si le dices que sí a todo Pues obviamente Eso va sumando Pero eso no se ve reflejado Ni en tus costos Ni en calendario Claro Porque no le dices Que no al cliente Si vas mermando Ya sea tus ganancias O vas mermando La capacidad De tu equipo Y lo que pasa Muy a menudo Explotación laboral Ok Sí De acuerdo Y le pides a tu equipo Que trabaje en extra Y que cliente lo pidió Y que tenemos que mantener Contento Y muchas veces no puedes Pagarles extra Pues Pero es que Desde un inicio Ni siquiera debiste De haber aceptado eso Exacto Si no puedes pagarle extra ¿Para qué aceptas hacer eso? Exacto Entonces hay más bien El diálogo con clientes Es decir Ok ¿Sabes qué? ¿Quieres que te aumente Un personaje? Va Sin pedos Pero Nos va a costar En otro lugar Hay una adicional O hay una adicional Hay una adicional Exacto O hay una adicional O vamos a entregar Más tarde O te cambio Este asset Por este otro asset Pero El tener el diálogo Es algo sano Para ambos lados Ok ¿Por qué? Porque también de esa misma manera Empiezas a construir una relación Con tu cliente Más sólida De acuerdo Donde entre los dos Pueden empezar a formar Y a construir Y a trabajar el proyecto En vez de solamente ser un receptor Que dice sí a todo Entonces podríamos decir Que quizás Lo que vemos muchas empresas De trabajar Con clientes extranjeros Viene más Con respecto a la apertura De los clientes A tener estas conversaciones Difíciles Más que estén educados Es decir Que están más abiertos A poder Dialogar con sus proveedores Y no necesariamente Que respeten Por así decirlo Tu tiempo Y tu habilidad No, no creo Porque como dije antes Cliente siempre va a pedir más Ok O sea Independientemente Independientemente Y te pongo el caso De Casablanca Digo de Casagrandes Ok Que hay nuestro cliente Y director a Nickelodeon Ajá Nosotros para esa película Tomamos de base Los rigs de la serie ¿No? Que los rigs de la serie Los hizo Jellyfish Me parece Entonces ¿Jellyfish en Inglaterra? En Inglaterra No, en Canadá Ah, ok Un estudio de Canadá Ok Jelly algo Sí, porque Jellyfish Está en Inglaterra Si, bueno, no recuerdo Y era uno de Canadá X X Bueno Total Recibimos los rigs de la serie Y nos dijeron Dentro del presupuesto Y dentro de la planeación Está que ustedes Reutilicen los rigs de la serie Ok Y ya empezamos a recibir los rigs Tenían un cochinero de rigs Tuvimos que hacer Obviamente un ajuste En todos los rigs Que íbamos recibiendo Un rearmado Reconexión Muchas cosas Y en determinado momento El director de arte dice Oye ¿Sabes qué? Al inicio de la serie Cuando la estábamos concibiendo Yo quería Que los rigs tuvieran Un lápiz de textura De este estilo Y lo que nos entregaron ellos Este Pues es un Vector normal Ya Ok Hay que meterlo En esa junta con cliente A un supervisor Se le ocurre decir Va Te lo hacemos Sin pedos Obviamente Después de la llamada Le metí un cagase Le dije En la pinche vida Vayas a aceptar algo Con clientes Sin haberlo platicado Internamente Con el equipo Si, si, si Menos en la junta Acabas de meter en un pedo Donde acabas de acordar Con cliente Hacer algo Que nunca estuvo presupuestado Exacto Entonces ahí La manera en la que la salvé Fue de Mira A lo que se refiere Nuestro supervisor Es que te podemos Hacer una prueba De cómo se vería el rig Con esa textura Para que tengas una idea De cuál sería el terminado final Desafortunadamente En este proyecto Por el tiempo y el presupuesto Ya no podemos implementarlo Ok Pero a futuro Si llegamos a tener Otro proyecto con ustedes Desde el inicio Podemos plantearlo así Y así sería el resultado Bien bajado ese balón Y ahí cliente entendió Y dice Ok Totalmente de acuerdo Totalmente válido Muchas gracias por su apertura Sigamos adelante Con lo que tenemos Ok Pero vuelvo a lo mismo La chamba de cliente Siempre va a ser pedir Y depende de cómo respondas Es que tanto te quieres tú Disparar a ti mismo Exacto O Seguir adelante con la producción Como está establecido Ok Excelente paréntesis De producción Vale La verdad Estos 5, 10, 15 minutos Que llevamos platicando De producción Valen el curso Un poquito Un poquito de lo que se va a ver ahí Y este Entonces Estás Trabajas en Axis Porque nos quedamos Que estabas en Axis Con un Inclusive Con un horario Escocés Un horario escocés Sí Casi que me piden usar falda Para trabajar El kilt El kilt Exacto No, sí Es empezar a las 3 de la mañana Ajá La ventaja es que ellos empiezan tarde Ellos empiezan a las 10 de la mañana de allá Ajá Entonces eso es a las 3 de la mañana de aquí Y termina el horario laboral a las 11 de la mañana Porque aparte ellos trabajan 7 horas al día Oh Lo cual me pareció bastante interesante también Ok Entonces Terminabas a las 11 de la mañana Pero te dormías a las 4 de la tarde No Me dormí a las 7 y media de la tarde Ok Para cumplir mis 8 horas De sueño Órale Sí Como te decía hace rato también Cada estudio es un mundo diferente Axis Se maneja de una manera muy distinta A muchos otros proyectos Creo que La mejor forma de De explicar cómo se maneja Axis Sus procesos y metodologías Son de un estudio de VFX Ok Aplicados a animación Ok Entonces es un estudio de animación Que funge como si fuera un estudio de VFX Interesante Creo que eso es como lo más acertado Como lo más cercano a cómo es que funciona Axis Y sí se nota muy diferente Se nota muy distinto ¿Para mejor o para mal? A mi gusto o para mal Ok Ok A mi gusto no siento que sea algo que funcione Y bueno Creo que La circunstancia y la realidad Es evidente Los alcanzó Los alcanzó ¿Qué sigue para Mario? Al final de cuentas Digo En esta coyuntura Que viene Por parte de Axis Creo que ya es público O cuando menos sabido En la industria Que Axis está en una situación complicada Prácticamente No tiene recursos en este momento ¿Qué sigue para Mario? Al final de cuentas Creo que fue una cubeta de agua fría ¿No? Sí De un día para otro Y siempre yo aviso Como te decía hace rato ¿No? Y para todos Para todos los que estábamos ahí trabajando En Axis Fue Nos movieron el tapete Muy muy cabrón Entonces pues ahorita No queda más que buscar Más oportunidades A pesar de De la situación actual De la industria Que Siendo honestos Es una situación complicada Por todo A nivel mundial Sí A nivel mundial ¿No? Y todo el El bagaje de situaciones Que hayan ido sucediendo Entre Que bueno La pandemia como tal Ayudó a la industria Infló muchísimo Muchísimo La producción En todos lados Pero era natural Que era una burbuja ¿No? Cuando termina la pandemia Todo regresa a la normalidad Esa burbuja Tiene que regresar A su tamaño normal Y que casi nadie Quiso verla Y casi nadie Quiso verla Todos estábamos ciegos O queríamos estar ciegos A esa realidad Que Terminó sucediendo Quisiéramos o no De acuerdo ¿No? E incluso Por eso es que Google Hizo Despidos masivos Apple Hizo despidos masivos Pixar Amazon Pixar Este O sea Son empresas Que durante la pandemia Se inflaron muchísimo Termina la pandemia Y pues tienen que regresar A su Rubro normal Más de 17 mil Despidos Nada más En videojuegos Sí No Es una locura Es una locura Y a eso Súmale La Huelga de Escritores Y actores Y actores ¿No? Que eso Pega directamente A todos los proyectos De animación Y quieras o no De videojuegos También Sí 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 Entonces pega A las dos industrias Doble ¿No? Ahí es un doble golpe Que a la fecha Se sigue Resintiendo Aunque la Huelga haya terminado En diciembre pasado Hace más de seis meses A la fecha Se sigue Resintiendo Esa ausencia De trabajo Sí En los proyectos Actuales Se espera Según he visto Que se empiece Esto a Estabilizar Por ahí De primer cuarto Del 2025 Según Según he leído En ciertos sectores Pues habrá que aguantar Hasta entonces Al parecer Sí Y a eso Súmale Un tercer clavo La incertidumbre De la inteligencia Artificial ¿No? De acuerdo Es un tema Muy polémico En todos lados Es un tema Que se ha polarizado Muchísimo Que hay bandos Totalmente en contra Bandos totalmente a favor Que a la final Por lo mismo Que es algo nuevo Y como fue el 3D En su momento ¿No? De acuerdo Como es algo nuevo Causa mucha incertidumbre Causa miedo Causa incomprensión De lo que realmente implica Y desestabiliza La industria también Entonces Independientemente De cuál sea la opinión De las personas Sobre la inteligencia Artificial Es algo que está Desestabilizando La industria también Y que no se va a ir Y no se va a ir Eso es evidente Está aquí para quedarse ¿No? El cómo se quede Ya va a depender De otros factores Claro Si se vuelve Una herramienta O un O un O un Suplantador De De algo Exacto Exacto Y es muy curioso Porque justamente Ayer estaba viendo El documental De Pixar Que está En Disney Plus A Pixar Story Se llama La historia de Pixar Y justamente Ahí hablan De cuando el 3D Entra en escena En la industria De cómo Muchísimas personas De animación Tenían miedo Del 3D Supongo que De animación Tradicional Exactamente ¿No? Y estaban En contra Del 3D Y decían Que eso Era una abominación Y que en la vida Iban a aceptar El 3D Claro Y Y quieras o no Eso causó Muchos despidos También La decisión De Disney Y de DreamWorks De cerrar Sus departamentos De 2D Para enfocarse En 3D Pues quieras o no Si tuvo un impacto Real Pero ¿Qué pasa? El 2D Encontró Otra casa ¿No? Y ahora en día El 2D Y el 3D Conviven Sin problema Y ya está Un punto En donde hasta Se están fusionando Sí, claro Tiene series Incluso de mixed media ¿No? Exacto Un gumball ¿No? Que no nada más Tiene 2D Y 3D Sino tiene Fotografías Stop motion Live action Todo ¿No? Sí Y la nueva tendencia Que Spiderverse Trajo contigo también ¿No? Que es el 3D Con elementos 2D En ellos Sí Y es una propuesta Visual hermosísima Sí Entonces Ahorita estamos En un punto De quiebre Muy cañón En la industria Donde hay muchos elementos Que están Jugando A favor De la Desestabilización Y de la Incertidumbre Y que no sabemos Claro ¿Qué habilidades ¿Qué habilidades o qué le recomiendas a la gente Que se enfoque a futuro? Porque como dices No sabemos Qué herramientas O qué habilidades O qué técnicas van a prevalecer Entonces ¿Qué es lo que le queda a la gente Para Ahora sí que sobrevivir En un entorno tan cambiante? Pues adaptabilidad Es lo que siempre ha sido Algo presente ¿No? El poder adaptarse Y no quiero ahondar más Porque puede Llegar a tomarse Como una opinión Muy polémica Pero Simplemente El poder adaptarse El poder seguirse preparando El poder seguirse capacitando El poder seguir Ofreciendo Un Trabajo Que sea capaz De resolver Las necesidades De la industria Porque Hay que tener algo Bien claro Si la industria Es industria Es porque genera dinero Claro ¿No? Y a la final Nuestro trabajo Sea de producción Sea como artista Sea como creativo Sea como técnico Ajá Nuestro trabajo Es generar Productos de calidad Que generen Ingresos ¿No? Sí Entonces Si no nos Adaptamos Si nos volvemos obsoletos Como Partes importantes De esta industria Inevitablemente Vamos a quedar atrás E inevitablemente Ya no vamos a poder Seguir adelante Formando parte De la industria Entonces Creo que Si es bien importante Que sepamos adaptarnos Que 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 sepamos Aceptar las cosas Y que veamos Cómo manejarlas A nuestro favor Ok Para que en un futuro Estando bien preparados Se pueda también Hacer un contraargumento De decir Ok Esto es lo que Nosotros proponemos Que funcione ¿No? Y así es como Lo vamos a hacer funcionar Manteniéndonos Al margen De estas cosas ¿No? Excelente Este Porque bueno No sé si te ha tocado Ver que También ha habido Muchos Antes de la inteligencia Artificial Ha habido muchos De que Scanner 3D Sí Y escaneas algo En 3D Y dicen Ah ya no va a haber Modeladores 3D O sea No es el caso Y no ha sido el caso Y dudo Que vaya a ser el caso Con la inteligencia Artificial también Sí Pero hay que estar Conscientes De que es algo Que no se puede evitar Claro Y hay que estar Conscientes Y pensar Cómo es que Nos vamos nosotros A adaptar Para poder Hacerla funcionar Dentro de la industria Y nosotros también En la industria Excelente Entonces eso Seguirse preparando Excelente Pues mira Terminamos con Con la cereza En el pastel Mario Muchísimas gracias Ha sido Yo creo que Una de las pláticas Más interesantes Porque es una perspectiva Que no muchas veces Escuchamos La perspectiva De la producción De Y no es muy popular Tampoco Exacto Y porque se cree Que no es tan interesante Tan Entre comillas Glamorosa ¿No? Como la de un artista Pero al final de cuentas Es aquella perspectiva Que engloba Todo el producto final Mario Muchísimas gracias Por tu tiempo Definitivamente Préstenle atención A las redes sociales De Mario Por los cursos Que van a estar Seguramente Publicando pronto Vale la pena Para todos los que Estén interesados En la parte de producción Mario Muchísimas gracias Paco Esto fue La entrevista Extendida De Mario Amos Gracias Muchas gracias A ti Gracias Gracias. Gracias.